Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Alil Ibrahim, estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad. Alil Ibrahim Ceyhan extendió una rama de olivo por este nombre. Alil Ibrahim Ceyhan no podía soportar alejarse de ese nombre que llevaba mucho tiempo enfurruñado. Aquí está este nombre y la declaración de Alil Ibrahim Ceyhan. Alil Ibrahim Ceyhan se reconcilia con su amigo íntimo Ali Sangunay, con quien tuvo un desacuerdo hace algún tiempo. Alil Ibrahim Ceyhan, que recientemente asistió a una reunión de negocios con Ali Sangunay, dio la bienvenida a Ali Sangunay, planteando dudas sobre la reconciliación. Sin embargo, según la información que recibimos, Alil Ibrahim Ceyhan y Ali Angunay, que no se reconciliaron, anunciaron que ya no serían amigos. Alil Ibrahim Ceyhan cerró todas las puertas a Ali Angunay, de quien dijo que no le daría una segunda oportunidad. Creo que Alil Ibrahim Ceyhan tiene razón en esto. Es un error muy grande cometido por Ali Angunay YLDRM. Es una vergüenza convertir la vida privada de las personas, especialmente la de un amigo cercano, en material publicitario. ¿Qué harías en tal situación? Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.